En el momento en el que tengo la necesidad de que todas esas ideas que muchas veces no acaban yendo ni a un sitio ni a otro, ni definiéndose en canciones concretas, pues cogerlas y hacer un proyecto físico real y atreverme a cantar, a componer, a ser el único encargado de todo el proceso del proyecto, desde que empieza hasta que acaba en lo que ha sido el disco. Pequeños apuntes para Canciones de Mierda, en principio reflejaba bastante lo que es cómo ha nacido el proyecto y eso, cómo nace Elvira. A lo largo de los años voy apuntando cosas, frases, riffs, melodías de guitarra que arrastras desde hace un montón de años. Incluso, por ejemplo, el título es una de esas frases que tenía apuntadas antes de tener las canciones acabadas y tal. Coincidió que creí que representaba muy bien cómo había nacido el proyecto y cómo se creaba ese pequeño bundillo, entre comillas, de esbozos de aquí y de allá. Un poco una ironía, porque es como quitarle mucho valor a algo que para ti lo tiene todo, porque ha sido un curro al que te has enfrentado, digamos, por primera vez y en el que has aprendido muchísimas cosas y tal. Y bueno, un poco la ironía y mola. Así, además, todo el mundo tiene algo que preguntar en las entrevistas. Estoy... Ah, ah, ah. No. No. It's only one thing I can do Peace upon Christ Save me Every day wake up In the same song Put that break Think all my good things try to say Put that break Think all my good things try to say Put that break Think all my good things try to say That pain is You can't escape To a savor You can't escape To a savor Baby, it's because You make no sense With that pain You think all that you think's right You say With that pain You think all that you think's right You say With that pain You think all that you think's right You say With that pain You think all that you think's right Para mí no tiene nada que ver, en realidad. O sea, es un proyecto totalmente diferente, paralelo y totalmente aparte. Y también es vital, es necesario ahora mismo porque oxigeno los otros proyectos. Necesitas tener muchas cosas para muchas veces no ahogarte en un solo proyecto y dividir un poco las energías y saber qué puedes investigar en un sitio y qué puedes investigar en otro. He aprendido a sobrevivir con muy poca cosa y aprovechar y divertirme con lo que hago. Pero no sé, creo que es como normal, es como nuestra vida. Es que no me siento los dedos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!